El invitado nacional Omar De Marqui, vamos a hacer un ping pongcito breve, puede ser, antes de meternos con... Hemos preparado más juegos, no sé por qué, pero hoy el equipo le ha armado como 3 o 4 juegos, se ve que tenía... La graciosa el equipo. Claro, no, lo vio como lúdico al invitado, está bien. ¿Quién empieza, Agustina? Sé que falta demasiado tiempo, a lo mejor, dicen algunos, para el 2023, pero imagino que de todas maneras usted ya tiene definido que lo acompañaría a una mujer, ¿no? En una posible candidatura, en una candidatura que ya está confirmada. Primero quiero hacer una aclaración, no estamos hablando de candidaturas todavía, yo quiero reivindicar lo que dije al comienzo, que lo primero que hace falta es poner un plan arriba de la mesa, e ir definiendo equipos. Perfecto, pero con ese plan... En el marco de eso, yo te diría, a mí sí me gustaría conducir la transformación de la Mendoza que tiene que venir. Perfecto. Tengo obsesión, tengo pasión por eso, sinceramente lo digo. Creo que producto de la experiencia que hemos acumulado en Luján de Cuyo, y que los cambios y las transformaciones son evidentes, no lo digo porque se me ocurren, ¿no? Hoy Luján de Cuyo es uno de los departamentos con mayor presencia en la provincia, el 25%, por ejemplo, de las inversiones en Mendoza Activa han ido a Luján de Cuyo. Y fíjate vos el dato que me interesa destacar, nosotros nos estuvimos preparando un año antes de asumir la intendencia en diciembre del 2015, y nosotros llegamos en el mismo minuto en que yo estaba jurando como intendente, salían 40 camiones a recoger los residuos, ustedes recordarán cómo estaba Luján en aquel momento, ¿no? Pero lo hicimos a partir de un equipo y de un plan, al extremo de que en cuatro años hicimos una enorme transformación, y hoy Luján sigue transformándose, en manos de Sebastián Bragañolo, un excelente intendente, que hemos formado parte del mismo equipo. Por eso es importante reivindicar la planificación y el armado de buenos equipos. Las personas, no digo que no sean importantes, porque todo equipo obviamente necesita liderazgo, pero no pongamos el carro delante del caballo. Primero es el plan, el equipo, y el año que viene cuando se resuelvan las cuestiones electorales, candidaturas y demás, veremos cómo se define. Ping pong que le toca a Rosana Villegas, dale. A ver, hablando de candidaturas, y quizá en otro rol, lo vamos a sacar como el candidato de gobernación, y lo llevamos como el armador de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Lo ve a Alfredo Cornejo como integrando una fórmula presidencial con Patricia Bullrich? ¿En una fórmula cruzada, quizá? Bueno, no lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé, sinceramente, ¿no? Porque el kirchnerismo nos está llevando todos los días a una situación de extrema debilidad institucional en la Argentina, al extremo de que hoy se está discutiendo si las PASO van a estar vigentes el año que viene o no para seleccionar candidatos, porque parece que el gobierno nacional no quiere que la gente sea la que los elija, sino que sean las cúpulas y quiere eliminar las PASO. Entonces, esto va a impactar necesariamente también en el proceso a partir del cual los partidos van a definir sus integraciones. Yo preferiría, en realidad, que haya un gran acuerdo que posibilite concentrarnos rápidamente, lo voy a decir por vez número 20, en la elaboración de un plan definitivo para la Argentina que viene. Porque, insisto, no hay un minuto más para improvisar, no hay más tiempo. Y mientras más tiempo le dedicamos a la rosca política, a la pelea y demás, menos tiempo le dedicamos a ocuparnos bien de los verdaderos problemas que tiene que resolver la Argentina. La Argentina que viene. Vamos a articular. Usted es el armador federal de un proyecto de Rodríguez Larreta, además trabaja acá y tiene proyecciones o aspiraciones a la provincia de Mendoza. En este escenario posible, es posible, de usted gobernador de Mendoza y Rodríguez Larreta presidente de la nación, ¿uno o dos aspectos que cambiaría en la relación nación-provincia? Bueno, lo primero que tiene que hacer la nación es eliminar la distribución discrecional de recursos. ¿Cómo? Puede hacerlo a través de un decreto o si no, lo ideal sería a partir de una ley. Porque existe un enorme margen de discrecionalidad de distribución de dinero que el actual gobierno lo ha tomado como una especie de compensación al buen compañero. Entonces, aquella provincia que se porta mejor con el gobierno nacional le pone más dinero y a aquellos que políticamente no están tan bien les quita dinero. Esa es una regla que hay que modificar en la Argentina para fortalecer en serio el federalismo. Esa es una. La otra que también hay que mejorar es que el Estado Nacional tiene que concentrarse en los megaproyectos nacionales. Hoy tenemos un Estado Nacional pensando en obras de asfalto, de iluminación, de cordón, cuneta y banquina en un barrio, en una provincia. Eso no puede suceder porque distrae recursos nacionales mientras que a su vez la nación debe plata. Entonces, esta es una relación que hay que también ordenarla. O sea, solo hacer obras grandes. Claro, porque los municipios tienen una responsabilidad, las provincias un poco más y la nación un poco más. Eso hoy está muy distorsionado al extremo de que vemos cómo los gobernadores muchas veces van peregrinando a Buenos Aires para conseguir un cordón cuneta para un barrio o que les facilite algún dinero para alguna obita de agua potable. Esa relación también hay que corregirla. Bien. Agustina, ¿a dónde nos vamos ahora? Nos vamos al último juego que hemos pensado para usted, este espacio lúdico. Y acá lo que le vamos a preguntar, primero nos vamos a meter en la interna de Cambia Mendoza, lo que se va a definir seguramente a partir del año que viene. Pero pensando en una paso, obviamente. ¿Con quién le gustaría competir? Y tenemos estas opciones. Daniel Orozco, Ulpiano Suárez, Tadeo García Salazar, Alfredo Cornejo y Luis Petri. O sea, pará, yo quiero entender. Esta es la interna, digamos, de Cambia Mendoza. De Cambia Mendoza. Y ahí están los posibles contrincantes de Omar de Márquez. Del radicalismo. Del radicalismo. O sea, uno contra él o dos o tres o los seis o cinco. Yo creo que va a ser uno igual. Sí, obvio. De ideal sería que fueran los cinco, entonces. Claro, entonces usted pasa por el medio. Se diría que es más fácil. Mientras más se divide. No, no, en realidad, yo no sé si Alfredo va a ser candidato, ¿no? Yo respeto a los cinco y aparte soy amigo. No íntimo, por supuesto, pero sí de buen diálogo institucional. Sí. Bueno, obviamente me gustaría competir con Alfredo Cornejo. ¿Por? Bueno, porque creo que es quien ha conducido dentro del radicalismo el proceso de construcción de poder en el último tiempo, ¿no? Entonces, me parece que ahí podríamos cotejar sin pelear, sin entretenernos en la discusión política que no tiene sentido. Me gustaría cotejar los planes para la Mendoza que viene. Recién decíamos, y que quiero hacerte una aclaración ya que me lo permitís o me lo auto permito, Mendoza necesita enfocarse en cuatro ejes, lo mencionábamos al principio, ¿no? Hay uno que no lo voy ni a desarrollar porque su importancia surge claramente que es la educación. O sea, la única herramienta capaz de igualar oportunidades entre el que más y el que menos tiene es la educación. Pero no me voy a detener porque es un tema frondoso, lindísimo, aparte, para trabajarlo mucho. Pero hay otro tema que es vivienda. Tema de vivienda, es un tema grave en la provincia de Mendoza. Muy grave. Y sin embargo seguimos presupuesto tras presupuesto, cambiándole numeritos a la matriz presupuestaria de la provincia. Yo te voy a dar un par de datos breves. La provincia de Mendoza tiene hoy cerca de 30.000 familias viviendo en asentamientos inestables. 30.000. Esto significa más o menos entre 150.000 y 170.000 mendocinos viviendo en villas. Vivir en una villa no es ser pobre. Vivir en una villa es estar fuera de juego. Vivir en una villa es que un chiquito que va a la escuela primaria de la zona, los amiguitos no van a su cumpleaños porque vive en una villa. Es arrancar el camino de la vida desde bebés excluidos. Eso es una villa. Yo lo recuerdo con mucha claridad. Yo he nacido a dos cuadras de la plaza de Luján. Iba a la escuela Torres que estaba en la esquina de mi casa. Yo era hijo del Brunito, sodero, conocido en todo Luján. Clase media, media. Por ahí algunos años nos faltaba, otro año nos iba mejor. Siempre peleándola y nos juntamos en la esquina, en la escuela, en la escuela Torres. El hijo del empresario más fuerte con el hijo de la persona que vivía en el Bajo Luján a 200 metros para el otro lado. Y nos mezclábamos todos. Y esa experiencia era formidable. Porque ahí el que no tenía nada se codeaba con el hijo del que le iba bien. Y dice Bersa, el hijo del que le iba bien, veía cómo la pasaba, el hijo de la familia que le iba mal. Esto era la posibilidad ascendente que Mendoza ha tenido en otros tiempos. Entonces el tema vivienda es un tema central que no podemos soslayarlo. Redondeo con esto. Nosotros en Luján, porque por eso digo, no hablo desde la mesa de café. Hablo desde la experiencia concreta. Cuando yo asumí la intendencia de Luján, teníamos 2.000 viviendas, 2.000 viviendas es una manera de decir, 2.000 familias viviendo en villas inestables, no en viviendas. Más o menos 2.000. Nosotros con la relocalización del Bajo Luján, más un par de relocalizaciones más que hicimos en Perdiel y en Drummond, prácticamente resolvimos en 4 años el 50% del problema. Y hoy Sebastián Bragañolo continúa. O sea que hoy cuántas personas viven en esos viviendas inestables en Luján. Nosotros relocalizamos 750 familias solo del Bajo Luján. Y a mí no me lo contaba nadie, porque yo cuando era chico vivía muy cerquita y había en aquel momento una pobreza digna, compleja. Hoy la pobreza en algunos sectores está estructural y es brava, es durísima. Entonces, si nosotros no ponemos este tema de la vivienda arriba de la agenda, no es un problema de vivienda por el déficit habitacional y se transforma en una estadística. Detrás de una familia que ve en una villa, hay de todo, pasa de todo, pasa todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, este es un tema que tiene que estar en la agenda de Mendoza arriba, arriba, arriba de todos. Estos son los temas que a mí me gustaría acotejar dentro de Cambio a Mendoza o como se llame, sumando a más partidos, inclusive para hacer algo más grande todavía, discutir los planes de la Mendoza que viene. Seguimos con la última parte del juego, aprovechándonos también del tiempo que nos da Omar Demarchi. Hablando de contrincantes y de lo que podría darse en ese escenario del 2023, nosotros le proponemos que elija a quién podría tener en la vereda de enfrente. Supongamos que Omar Demarchi gana ese paso en el 2023 y tiene que enfrentarse a alguien del frente de todos o del justicialismo, o se llame como se llame en el 2023. ¿A quién enfrentaría a Adolfo Bermejo? ¿A quién elegiría como contrincante a Adolfo Bermejo, a Emir Félix, a Anabel Fernández Agasti, que ya compitió por la gobernación, al intendente de Lavalle, a Roberto Riggi, o a Martín Hinojosa, el titular del INV? Bueno, en realidad quiero hacer una diferenciación. Ahí hay dos que están íntimamente lidados con el kirchnerismo para dar negro, digámoslo así, que es Fernández Agasti, y quisiera creer Martín Hinojosa porque hoy está integrando un cargo clave del kirchnerismo. Mientras que tanto Roberto Riggi como Emir y como Adolfo me parece que forman parte más del peronismo clásico. Por lo tanto, me parece que sería más fácil, lo digo con mucho respeto, quizás a alguien que venga del kirchnerismo, porque creo que el kirchnerismo en la Argentina de a poquito está pasando a ser un mal recuerdo. Quiero creer eso. Y me parece que es mucho más complejo enfrentar a alguien que representa un peronismo mucho más prudente, si vos querés, más tradicionalista, como puede ser Adolfo, Emir o Roberto. Con Adolfo quiero aclarar que tengo una, no amistad quizás, pero, o quizás sí, lo conozco hace mucho tiempo, hicimos cosas muy importantes siendo él intendente de Maipú y yo intendente de Luján. Creamos en aquel tiempo la microregión Luján-Maipú que demostramos que aún siendo de partidos políticos distintos podíamos trabajar proyectos comunes entre Luján y Maipú. Y también el caso de Emir o de Roberto han hecho gestiones importantes en sus departamentos, más allá que en las próximas elecciones les vamos a ganar en Maipú, en San Rafael y en La Valle. Hablando de eso, cerremos con esto, Omar. Tiene que ser cortísimo. ¿En qué departamento le tiene fe al PRO para ir a rasguñar? En Luján ya se sabe, pero para ir a rasguñar una intendencia más, dígame uno solo, donde diga acá le ponemos talas fichas. Uno o dos, le dejo decirme dos. Bueno, es que ¿sabés qué pasa? Hay que, no hemos hablado, pero te incorporo un elemento, que es la boleta única. Sí, está así. La boleta única va a variar totalmente. Ese es el legado quizás que deja Rodolfo Suárez. Bien. Que me lo preguntabas más temprano. Sí, sí, sí. Quizás un legado de calidad institucional que se había venido negando en Mendoza hasta ahora. Porque la ley anterior permitía votar con boleta única. Si no, no se había implementado. Rodolfo me envió el proyecto, un proyecto que nosotros habíamos participado. Con boleta única puede pasar cualquier cosa. Déjame decirte una cuestión más para redondear desde lo político. Nosotros en este último mes, desde el PRO, hemos tenido un encuentro de mujeres en Tupungato la semana pasada con 200 mujeres. La otra semana, 180 jóvenes. Cuando vino Horacio Rodríguez Larreta, tuvimos un encuentro aquí céntrico con 1.200 personas. Esto no es número de gente. Son cantidad de personas, de ciudadanos mendocinos, que se suman y que tienen expectativas. Porque entre todos estamos construyendo e invitándolos a participar de lo que creemos tiene que ser una Mendoza mucho más potente hacia adelante de la Mendoza que tenemos hoy. Omar, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.